La probable nómina de Atlético Nacional para enfrentar a Patriotas es en el arco Aldair Quintana. Los cuatro defensores, por la derecha, Jonathan Marulanda, por la izquierda, Danovis Vanguero, pareja de centrales, Cristian Castro con Jason Perea, volantes, Brian Rovira, Valdonero Perlaza, más arriba como extremo, Gerson Candelo por derecha y el rifle Andrade por izquierda y como media punta, Harlan Barrera, delantero, Jefferson Duke. ¿Qué les parece esta nómina? No olviden dejar su comentario y suscribirse en el canal y darle a la campanita. ¡Gracias!